...acostumbrado a ver en este que he hecho Fire 6, pero realmente también con muchas cuestiones técnicas y tácticas muy interesantes para análisis. Así es, ahorita vemos aquí que están, sus equipos están evaluando la forma, la estrategia que tal vez debe de cambiar por parte de Davila. No vemos si a Diesel le están diciendo... Está buenísima la pelea, buenísima. Bastante bien, está muy bien está la pelea hasta el momento, las cuatro peleas que tenemos. Ya me di cuenta de eso también, que la pelea, mira, el 1, 2... Saludos, saludos a Chapuliraptor, donde quiera que se encuentre. Ese ser viviente que se la pasa de evento en evento, por ahí se encuentra. Sí, sí, y cómo se divierte además, eso es bueno. Señores, señores, nos vamos al segundo, al segundo capítulo de esta pelea pactada a tres. Sean Dissay, Sean Dissay en color negro. Ernie Davila en pantalón de camuflaje con enormes rodilleras en color verde. Le dicen el cuero de rana, va Bosca. La pactada de lado se impactó a la altura de la mandíbula, logró finalmente escurrirse sobre la salida del lado izquierdo. Jason Harrison, mirada vigilante, patada de giro, al botón, logró conectarla, Juan. Espectacular, patada de karate. Me quedé sin palabras, Carlos, cuando quise decir algo, sorprendentemente no pude hablar. No pude decir nada, excelente la patada. Un giro, un 360 perfectamente bien colocado. Y se lo quiere corresponder ahorita a Davila porque busca tumbarlo. Y lo logra, finalmente se lo lleva. Y ahí a ras de lona, el que había llevado la voz cantante, había sido Sean Dissay. Pero, Carlos, como es el dicho de Cache of Fire, it's pain back time. Y es cierto, ahora le toca al otro. Aquí no hay nada predecible, señores. Señoras y señores, no hay nada predecible. Aquí cambian los papeles de un momento a otro. En un minuto se encuentra uno extenuado, el otro castigando. Y de repente los papeles invierten y propone el que estaba siendo castigado un minuto atrás. Y nos sorprende con esa fortaleza, esa condición física de seguir adelante en el combate. Dice el refranero popular que nada es verdad ni nada es mentira. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Exactamente. Y en Cache of Fire esto es más cierto que en ningún lado. Vamos a ver otra vez. Vuelve a trabajar. Ahí, conectando a Arnidabil a la rodilla derecha. Parece que lo tiene, le carga todo el peso del cuerpo. Eso es muy cansado. Y la tiene que estar soportando. Sean Dicey que ahora es de ser victimario, pasa a ser víctima. Carlos, es como si tuvieras un tronco de árbol encima de tu cuerpo. Así es. No se siente de otra forma. Jason Herzog levanta las acciones porque no había acción en el suelo. Entonces vamos y los levanta los dos para que las acciones continúen de pie. Esa es con la finalidad de que se... ¡Ah! ¡Otra! Patada fantástica el cuerpo de Dicey. Pero también igual le quiere corresponder. Entonces son... Yo te envío correspondencia. Tú me la mandas de regreso. Esta cosa no para. No para ahí. Vemos que se van a agotar las energías. Todo ese 100% que tenían en un inicio. O sea, vemos que lo recuperan y toman su aire. Se ponen de pie. Vemos aquí que lo está comenzando a controlar nuevamente Dicey. Lo que estaba haciendo en un momento, en un inicio. Lo estaba haciendo Dicey. Pero ahora sí que ya no se ve tanta movilidad. Está descansando sobre él. Y van para arriba otra vez. Van para arriba otra vez. Bien había mencionado Juan. El Herzog lo que quiere es actividad. Quiere... Y el pateo. El pateo de esta noche ha sido excepcional. En casi todas las peleas hemos visto extraordinario pateo. Es una sorpresa porque hay peleadores. Tira a la izquierda, tira a la derecha, tira a la pierna. Puede meter las rodillas. Métale uno, dos. El bucal, se acaba de ver el atómico bucal. Puede tirar las rodillas. Pero tira Carlos, tira a la izquierda y tira a la derecha. Y volvió a caer. Ahora fue el posicionador anatómico bucal y lo empieza a caer. Y vemos un hilo de sangre. Y ya hay una hemorragia fuerte, Pablo. Aquí se puede acabar esto. Jason está muy de cerca, vigilando eso. Porque no quiere que se metan problemas el peleador. No sabemos en qué momento pueda ser el golpe mortal. En un caso vemos ahí la sangre manchada sobre el brazo izquierdo de Dávila. Va a venir el doctor. Es lógico. Pide la intervención del tercero sobre la superficie. Vamos a ver, ahí está el equipo de producción. Mejor imposible. Extraordinario. La toma que nos está mostrando una enorme hemorragia. Parece ser a la altura del párpado en el ojo derecho. Pero puede ser también la zona de la frente. Para mi gusto. Bueno, esa pelea puede continuar porque la hemorragia es arriba. No importa. Vamos a ver. Vamos a ver el tajo que tiene porque es un tajo tremendo. Es algo muy... Es un odio. Parece que va a terminar la pelea. Les va a preguntar, evidentemente... No, no, fue el codazo. Porque parece que es con el codo. Fue con el codo, pero esta pelea no puede continuar así. Parece que el doctor dice que no. Es un golpe de puño. No te hace ese tipo de herida, evidentemente. Ahí está, dice el médico Sandoval. Dice Sandoval. Aquí paran las acciones. Benjamín Sandoval aclara. Se acaba la pelea. Ahí está la indicación. Y sería muy interesante analizar la repetición y ver cómo se produce el golpe que causa el tajo. Yo pienso que eso fue con un codo. Fue con el codo izquierdo, Carlos. Fue con el codo izquierdo. Un golpe, aunque esté el puño, aunque sea lo más fuerte, aunque haya sido con 50 mil kilotones, no logra abrir una herida. Vamos a ver. Yo lo vi con el codo izquierdo. Yo lo vi con el codo izquierdo. Ahí está el codo. Esa fue una patada al rostro. Fue una patada a la zona del cachete de Dávila. Mete la rodilla. A mí lo que me preocupaba es que hubiera sido cabezazo. Porque si ustedes se dieron cuenta, chocaron muy fuerte antes de ir al piso. Vamos a ver, ahora sí, que sea usted el juez. Sea usted el juez. Ahora vamos a esperar la decisión final. Ahora sí, no, final. Fue una decisión oficial. La para en el segundo episodio. Jason muy atinadamente la pelea. Un poco decepcionado. Vemos un poco decepcionado a Dávila. Cabizbajo. Tres minutos cuarenta y cuatro segundos del segundo asalto. El ganador, el ganador, the winner, Sean DeSey. The winner, DeSey. Con su segunda victoria en Cage of Fire, fue una victoria dolorosa para Ernie Dávila, fue donde este knockout técnico se dio en el minuto 3 con 44 segundos del segundo round, no esperaban que la pararla, pero se veía a momentos, se veía a momentos que le costaba mucho trabajo a Dávila pararse, ya estaba un poco cansado cuando estamos aquí viendo la gente que está esta noche acompañándonos aquí, en casi un lleno total en el auditorio, sube la gente de Sey a felicitarlo, muy contentos por esta segunda victoria y ya por un marcador positivo de dos ganados y una derrota, cuando estábamos viendo aquí que estaba proponiendo, ahí le avienta un puñetazo Dávila al rostro de Sey, que no fue exitoso, cuando aquí aplicando las técnicas de Muay Thai con rodillas.